6.00 minutos, buenas tardes, estás en sintonía de tu tarde desde el canal 6, el canal que impulsa decisiones en las 32 provincias, toda la diáspora dominicana a través de ISPA TV, también de Canal América para Colombia y Venezuela por Ecovisión. En sintonía pues a partir de las 6 de la tarde, Pedro Morales. Saludos, buenas tardes a toda esa audiencia que nos permite entrar a sus casas de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde y ya se pueden conectar a través de las redes sociales, se pueden conectar en Facebook, estamos en vivo, así que comenten, compartan y denle me gusta Nelson Julio. Bueno, yo lo único que tengo es darle la gracia al mundo, a la comunidad dominicana del exterior y aquí a la República Dominicana por su paciencia de esperar por nosotros y al mismo tiempo decirle a la competencia que llegó la hora de porque hoy toque de queda nacional. Así es y lo prometido es deuda a través de nuestras plataformas digitales y promoción de nuestra planta televisiva, nuestro invitado del día de hoy, lo que usted esperaba, Ramfis Domínguez Trujillo se encuentra en los estudios del Canal del Sol. Buenas noches, Ramfis. Muy buenas noches, inmenso placer estar aquí con ustedes. Hace un tiempo que estábamos tratando de coordinar la entrevista. ¿Seis meses? No, pero desde que hemos estado en los menesteres políticos recorriendo el país. Te vi por México en una conferencia, imagínate. No, muy ocupado, pero la verdad que me siento muy a gusto y agradecido por la oportunidad. Bueno, Ramfis, mira, hemos querido comenzar este primer bloque con un tema que ha estado muy en la palestra y es el temita de las encuestas, ¿ok? Y nos hemos ido a la calle, pero mira qué sorpresa porque aquí sabemos que muchas encuestas se elaboran en los bufetes y en los escritorios, pero nosotros nos fuimos a la calle, a donde se debe ir a hacer la encuesta real y mira qué fue lo que pasó. Adelante, videotein, ruedalo. Amigos de Tutal de TV en el 6, veamos a quién quiere la gente como presidente para el 2024. Buenas tardes, señores. Una pregunta, si las elecciones fueran hoy, ¿por qué en ustedes votarían? ¿Por Leónel Fernández, Ramfis Trujillo, Luis Abinader? Abinader. Abinader. ¿Quién decidió a votar? Gracias. ¡Enrique! Saludos, si las elecciones fueran hoy, ¿por qué en usted votarían? Ramfis Domínguez Trujillo, Leónel Fernández, Luis Abinader. Ramfis Trujillo. Ese que esperamos otra vez. ¡A Ramfis! ¿Por qué en usted votarían por el 2024? Ramfis Domínguez Trujillo, Leónel Fernández, Luis Abinader. Por Ramfis. ¿Por qué en usted votarían por el 2024? Luis Abinader, Ramfis Trujillo, Leónel Fernández, Abel Martínez. Abel Martínez. No tengo el problema, no puedo ser en pantalla. ¿Por qué en usted votarían por el 2024? Abel Martínez, Ramfis Trujillo, Leónel Fernández, Luis Abinader. Ramfis Trujillo. Pero es un hombre así como él, que mucho de los haitianos y toda la banda, mucho de la cabeza. Así que queremos un gobernador. Buenas tardes, ¿por qué en usted votarían por el 2024? Abel Martínez, Ramfis Domínguez Trujillo, Leónel Fernández, Luis Abinader. Ramfis Morillo. Ramfis Trujillo. Ramfis Trujillo. Ese que va. Buenas tardes. Para la elección del 2020, señorita, ¿por qué en usted votaría? Yo no voto. ¿Por qué en usted votaría para el 2024? Lionel Fernández, Ramfis Trujillo, Luis Abinader y Abel Martínez. Por Leónel Fernández. ¿Por qué en usted votaría para el 2024? Lionel Fernández, Ramfis Trujillo, Luis Abinader, Abel Martínez. Ramfis Trujillo. Gracias. Buenas tardes. ¿Por qué en usted votaría por el 2024? Lionel Fernández, Ramfis Trujillo, Luis Abinader, Abel Martínez. Bueno, Ramfi Trujillo está haciendo su trabajo y es por Ramfi Trujillo que vamos todo esto, esa es la vuelta Gracias, ¿por qué votarías para el 2024? Ramfi Trujillo, Leonel Fernando, Luisa Binader, Abel Martínez El presidente, Luisa Binader Gracias Buenas tardes, buenas tardes, ¿por qué votarías para el 2024? ¿Por quién votarías para el 2024? Leonel Fernández, Ramfi Trujillo, Luisa Binader, Abel Martínez Ramfi Trujillo, seguro, no hay nada Esto que puede arreglar esto aquí, nomás nadie lo puede arreglar esto Estos se van, se van Gracias Buenas tardes, una pregunta Una pregunta Saludo, una pregunta ¿Por qué votarías para el 2024? Leonel Fernández, Ramfi Trujillo, Luisa Binader ¿Dónde seguimos? ¿Y tal? Buenas tardes, una pregunta ¿Por qué votarías para el 2024? ¿Leonel Fernández, Luisa Binader, Ramfi Trujillo, Abel Martínez? Buenas tardes, Buenas tardes Buenas tardes, joven ¿Por qué no votarías para el 2024? Leonel Fernández, Ramfi Trujillo, Luisa Binader, Abel Martínez Luisa Binader Gracias ¿Por qué no votarías para el 2024? Luisa Binader, Ramfi Trujillo, Leonel Fernández, Abel Martínez Trujillo, Trujillo ¿Por qué no votarías para el 2024? Luisa Binader, Ramfi Trujillo, Leonel Fernández, Abel Martínez Tenemos que buscar algo nuevo, Ramfi Trujillo Buenas tardes Buenas tardes, una pregunta ¿Por qué votarías para el 2024? Leonel Fernández, Luisa Binader, Ramfi Trujillo, Abel Martínez Abel Martínez Una pregunta Para el 2024 ¿Por qué votarías, Ramfi Trujillo, Leonel Fernández, Luisa Binader, Abel Martínez? Abel Martínez Señor, una pregunta, por favor Para el 2024 ¿Por quién votarías, Ramfi Trujillo, Luisa Binader, Leonel Fernández, Abel Martínez? Yadira Amalde Yadira Amalde Saludos ¿Por quién votarías para el 2024? Luisa Binader, Ramfi Trujillo, Abel Martínez Luisa Binader Luisa Binader Gracias ¿Y usted, caballero, por quién votarías? ¿Por quién votarías para el 2024? Luisa Binader, Ramfi Trujillo, Abel Martínez Luisa Binader, Abel Martínez, Leonel Fernández Todavía yo no sé por quién voy a votar En verdad Caballero, para el 2024 ¿Por quién votarías, Luisa Binader, Ramfi Trujillo, Abel Martínez, Leonel Fernández? Por ninguno Llegó un abusador Canario Abusador Saludo Caballero, ¿cómo está? Para el 2024 ¿Por quién votarías? Luisa Binader, Ramfi Trujillo, Abel Martínez, Leonel Fernández Fernández Saludo Para el 2024 Para el 2024 ¿Por quién votarías? Abel Martínez Ya, a hacer la vuelta Joven Para el 2024 ¿Por quién votarías Luisa Binader, Ramfi Trujillo, Abel Martínez, Leonel Fernández? Ramfi Trujillo Buenas tardes Buenas tardes Señora, una pregunta Para el 2024 Para el 2024 ¿Por quién votarías Ramfi Trujillo, Leonel Fernández, Luisa Binader Luisa Binader Y Abel Martínez Abel Martínez No vamos con Abel Martínez Este año Gracias Buenas ¿Cómo están jóvenes? Para el 2024 ¿Por quién votarías? Por Luisa Binader Ramfi Trujillo Leonel Fernández Abel Martínez ¿Y usted? Buenas tardes Para el 2024 ¿Por quién votarías? Luisa Binader Ramfi Trujillo Para el 2024 ¿Por quién votarías? Caballero Para el 2024 ¿Por quién votarías? Luisa Binader Ramfi Trujillo Leonel Fernández ¿Qué dice allá? ¡A los míos! ¡A los míos! Joven Para el 2024 ¿Por quién votarías? Luisa Binader Ramfi Trujillo Leonel Fernández Abel Martínez Luisa Binader Buenas tardes señora Para el 2024 ¿Por quién votarías? ¿Por quién votarías? ¿Por quién votarías? Luisa Binader ¿Por quién votarías? 10 veces que haya que votar 10 veces que haya que votar Saludos No, por Trujillo No, por Trujillo No, por Leónel Por Leónel De Horacio Buenas tardes Para el 2024 ¿Por quién votarías? ¿Por quién votarías? ¿Por quién votarías? ¿Leónel Fernández? Para el 2024 Para el 2024 ¿Por quién votarías? Ramfi Trujillo Abel Martínez Luisa Binader Leónel Fernández En primer lugar Ramón Alburquerque Y segundo por Ramfi Buenas tardes Para el 2024 ¿Por quién votarías? Luisa Binader Ramfi Trujillo Abel Martínez Leónel Fernández Bueno, mami Yo no voto por ninguno Yo soy político ¿Y usted, señora? Saludos Para el 2024 ¿Por quién votarían? Luisa Binader Ramfi Trujillo Leónel Fernández Abel Martínez No tenemos todavía candidatos ¿Usted? ¿Cuál es bueno? Luisa Binader Ramfi Trujillo Abel Martínez Y Leónel Fernández ¿Avinader? Mi amor Para el 2024 Para el 2024 ¿Por quién votarías? Luisa Binader Joven, para el 2024 ¿Por quién votarías? Luisa Binader Ramfi Trujillo Buenas tardes ¿Por quién votarías? Para las elecciones del 2024 Luisa Binader Ramfi Trujillo Joven Martínez Y Leónel Fernández A ver ¿Avinader? ¿Por qué? Caballeros Para el 2024 ¿Por qué votarías? Luisa Binader Ramfi Trujillo Y Leónel Fernández Buenas tardes Para el 2024 ¿Por qué votarías? Luisa Binader Ramfi Trujillo Abel Martínez Y Leónel Fernández Luisa Binader Número 13 Fíjese que Si ese trabajo de campo Se hizo En esa Populosa zona Usted Se Coloca también No nada más ahí Sino En los guandules En huachupita Etcétera Y vaya al cibao ¿Usted sabe Qué podría pasar? Ramfi Domínguez Trujillo ¿Cuál es su opinión? Mira Yo siempre he dicho Y tengo que Reconocerlo aquí también Pese a haber ganado La encuesta Que primero Que estamos muy lejos De las elecciones Para estar haciendo Pronósticos Todavía hay muchos Ajustes en el campo Político El tema de los partidos Lo que yo llevo De eso Porque siempre es bueno Medir la intención Del pueblo Es número uno Ver algo interesante Ahí Que es el 30% Que nosotros vimos ahí Que dicen que no votan Simplemente No tienen ningún interés Y en uno de los O de las encuestas Que nosotros vimos Recientemente Dicen que el 72% De los dominicanos No creen En los políticos Son dos puntos Muy interesantes Y muy preocupantes Yo creo que eso es algo Que nosotros los políticos Tenemos que superar Tenemos que lograr Vencer Y romper Esa brecha Que existe hoy Entre los políticos Y la ciudadanía Porque eso Lo que demuestra Es que hay Una ciudadanía Completamente Acéfala Que se siente Que no están Siendo representados Por los políticos Entonces eso Nosotros nos tenemos Que concientizar Tenemos que hacer Un trabajo ardo Y ganar la confianza Del pueblo Eso es lo primero Lo segundo Obviamente me satisface Mucho que pese A que nosotros Hemos estado Rezagados De la política En temas De reorganizar El partido Que la gente Todavía nos recuerden Con cariño Y que sepan Que nosotros Nosotros realmente Venimos a marcar La diferencia Y ofrecerle Una opción Real y verdadera De esperanza Al pueblo dominicano Y eso me llevo yo Como un aliento Para seguir trabajando Y seguir demostrando Lo que nosotros Queremos Aspiramos Y vamos a lograr Para el pueblo dominicano Bueno Le pedimos también A nuestras Queridas Queridos televidentes A través de nuestra Red social Twitter Que Bueno Vamos a hacer Varias preguntitas A ver Ya tenemos Varias Ahí En nuestro Twitter A ver La primera Al público A esa interacción Con Ramfis Domínguez Margarita Matos Dice ¿Cómo podría Explicar Que Trujillo No aparece Mencionado En las encuestas Gallup Si cuando Hacen las encuestas Entre Mi hija No, no, no No, no Bueno Ahí tiene Esa Esa recta A 90 Bueno Es que nosotros Estamos Yo digo que aquí El club político De todos los políticos Es un monstruo De siete cabezas Entonces Tienen muchos recursos Tienen mucha influencia Sobre los medios Entonces Como nosotros Estamos recién Saliendo De Como quien dice De la casa Hacer el trabajo En la calle Y no tenemos Y no tenemos Los chelitos Para repartir Bueno Entonces Uno tiene que Permitir Que se exprese La voluntad Del pueblo Y contar Con el beneplácito Del pueblo Sin necesariamente Contar con el beneplácito De algunos de los medios Irresponsables aquí Que le gustan Disfrazar las cosas Y hacer las cosas Al antojo De quienes están Detrás de las cámaras Aportando Y trabajando Haciendo el trabajo Que le gustan Muchos medios De aquí Entonces Yo me quedo tranquilito Yo digo La realidad es Cuando uno sale A las calles Y por eso Cuando nosotros Recorremos El territorio nacional Yo siempre digo Vamos a caer A sitios públicos Sin que Lo preparen De una forma arbitraria Simplemente para ver Cuál es el sentir Y eso es Esa es la mayor medición Que uno puede hacer En el trabajo Político Es la medición Del campo Que piensa la gente Como la gente Se manifiesta Cuando uno llega Y yo le invito A todos los candidatos Siempre Vamos Salgan a la calle Porque saliendo A las calles Recorriendo Los sitios Más recónditos Del país Es que uno Se da cuenta Cuáles son Las experiencias Del pueblo Del pueblo llano Que es lo que Nosotros queremos saber Y junto De la mano Del pueblo Buscar soluciones Eficaces Soluciones Que van a ir En aras De corregir Todo lo que está mal En la población En este momento De modo que Eso me satisface Muchísimo Escuchar ese tipo De expresiones Seguimos entonces Con nuestra interacción A través de nuestra Red social Twitter Vamos con la Segunda pregunta De nuestro público Para luego interactuar Aquí el panel A ver Alcanzas tú Pedro Dale Entonces Para mí Raffi Trujillo Es el único Candidato presidencial Que puede salvarnos Que puede salvarnos De la invasión Haitiana De la invasión Pero todo el mundo De la invasión De la invasión Yo siempre Yo siempre he dicho Yo siempre he dicho Que yo seré el primero Pero nosotros Entendemos que Para resolver La crisis De Haití No es hablando Es accionando Entonces Lejos No está accionando No está allí Pero en Haití No en República Dominicana Ahora lo tenemos Aquí en el país Y dicen la gente Mira República Dominicana Está cargando Con el peso De esa invasión De modo que No se preocupen Ahora Cuando el problema Estén Haití Van a ver Que todos los organismos Van a mandar Fuerzas de paz Recursos Dinero Perdón Comida Van a ayudar Y apoyar En la reorganización De Haití Que es lo que hace falta Porque esto no es un asunto De que nosotros Somos mejores que Haití No Estamos hablando Dos países Completamente diferentes Haití Hay que apoyar Su reconstrucción Y su reorganización A la vez que Nosotros tenemos Que defender Nuestra soberanía Nadie está atacando A Haití meramente Por el hecho De decir Que ellos no sirven No Lo que pasa Es que Haití Es un país Abusado Que merece Y necesita El apoyo internacional Pero hay que Crear las condiciones Para provocar La intervención De las fuerzas Internacionales En Haití No en República Dominicana Pero Ramfis Y de cada 100 Parturientas Escucha esto De cada 100 Parturientas En el país 37 son haitianos Bueno Y te voy a decir Una cosa El otro día En Igué De 70 Parturientas Habían 62 Que eran haitianas Entonces Estamos hablando De una situación Que el país No aguanta más No lo aguantamos más Y vuelvo y repito No es un tema Porque a nosotros Nos quieren encasillar En la xenofobia No Que la República Dominicana Está llena de dominicanos Que son xenófobos Todo Mentira No somos ni anti haitianos Ni somos racistas Lo que entendemos Que la República Dominicana Es para los dominicanos Primero Y no nos podemos Avergonzar De decir Yo soy nacionalista Yo creo en mi país Y creo que hay Que defender el territorio De esas embestidas Internacionales Nosotros somos La República Dominicana Ahora Si fuéramos un país Perfecto Con todas las condiciones Perfectas Que todos los ciudadanos Gozásemos De lo que nos confiere La constitución Techo digno Educación Salud Toda esa serie de cosas Yo digo Bueno ya tenemos recursos De más Vamos a ayudar a Haití Pero ahora tenemos Un país que está sumergido En la pobreza En la inopia Entonces nosotros No podemos utilizar Los recursos Los pocos recursos Que tenemos Para apoyar A un grupo De ciudadanos Si no estamos apoyando A los nuestros primeros Esa es la obligación Número uno Como padre Yo voy a siempre Trabajar Para el bienestar De mis hijos Y después Lo que me sobre Yo voy a apoyar A quien sea Y ayudar Porque eso es bíblico Hay que ayudar Hay que darle una mano amiga Pero primero hay que cuidar De la familia Esa es nuestra responsabilidad Así es Bueno Seguimos con la interacción A través de nuestras Redes sociales A ver La otra Pregunta Una más Una más Una más Bueno Nelson ¿Vamos a ver? Yo veo menos que A ustedes Dale Yo si veo No te preocupes Que estamos iguales Muchos dicen Que solo un Trujillo Resuelve La terrible Inseguridad Que nos arropa Y por eso Deseo saber Si ¿Qué haría Con ese tema? Si llega Usted A ser presidente Bueno El eslogan En la última En el último Proceso electoral Fue mano dura Porque yo siempre He dicho Que aquí Hace falta Una mano dura Para resolver La crisis De la delincuencia Que nosotros Tenemos Esa crisis Delincuencial Que está Arropando De punta A punta A la República Dominicana Lo primero Que hay que hacer Es reformar Una real y verdadera Reformación De la policía Porque no podemos Seguir con el cuento De que el año Que viene Empezamos Y el año Que viene Empezamos Y vamos a subirle Los salarios Y esta serie De cosas Hay que hacer Una reformación Profunda De la policía Donde nosotros Podamos extirpar La mala hierba Que se ha enquistado En la policía Porque hay que decirlo Aquí en la institución Policía Que es lo que Nosotros tenemos Policías Que ya Justamente Por el maltrato Por ser relegado A unas condiciones Infrahumanas Han incurrido En actos delictivos Y hay una gran parte De la policía Que lamentablemente Vive de eso Entonces Hay que sacar La mala hierba Luego Hay que descentarle Los salarios A la policía Hay que darle Capacitación Y formación Luego de eso Hay que imponer Un criterio De que aquí El que incurra En una infracción Va a ser sancionado Es decir Un régimen De consecuencia Donde La ley Pese igual Para todos Los ciudadanos Porque aquí Aquí lo para Un policía Lo para Un DGISET Y lo primero Que preguntan Es ¿Y quién anda ahí? No, aquí hay que aplicarse La ley igual Para todos los ciudadanos Entonces Hay que manejar El tema Con mano dura Hay que demostrarle A la gente Que no hay flexibilidad En la ley Que la ley Es igual Para todos Y que se va A sancionar Lo increíble Es que Uno ve Que los mismos Dominicanos Viajan a Estados Unidos ¿Y qué pasa? Aquí tiran Toda la basura Que quieran En Estados Unidos No se les ocurre Tirar ni una lata Porque saben Que de agarrarlo La policía Lo va a sancionar Con una multa De 300 dólares Eso se llama Régimen De consecuencias Y hace falta Voluntad política Para eso Rafa Realmente Usted ha estado Con mano tibia Con referencia A lo que es La inmigración Y el pueblo Dominicano No puede esperar Y usted Un discurso Parecido al del presidente Ni al del otro Tiene un discurso Más aguerrido República Dominicana No puede hacerse cargo Porque para eso Están las leyes Las leyes Están para cumplirse Nosotros no podemos Estar abogando Porque hasta Regener Francia Que fue a quien Ellos le pagaron Por su independencia Entonces los franceses Están los que están Supuestos A meterse ahí Nosotros no Nosotros no tenemos Nada que buscar ahí Más sin embargo Usted lo que tiene Que abogar Es porque Migración El presidente Implemente las leyes A ver si nosotros Nos despejamos De esta pandemia Que nos tiene acabado A la República Dominicana Mire yo le digo Nosotros tenemos En la República Dominicana Algo interesante Desde el 1942 Existe una ley De naturalización Conforme el cual O conforme la cual Cualquier ciudadano Del mundo Puede venir A República Dominicana Y hacerse dominicano Pero se tienen que Someter al rigor De esa ley Ahora lo que nosotros No podemos hacer Es estar regalando A la ciudadanía Como hemos hecho En los últimos años Es como dice Nelson Aquí existen Las leyes Pero las leyes No se cumplen Porque hace falta La voluntad política Entonces ¿Qué es lo primero Que nosotros Tendríamos que hacer Simple y sencillamente Lo que nos corresponde Como país Hacer cumplir la ley Un proceso De repatriación De todos los nacionales Haitianos Asentados De manera irregular En la República Dominicana Todos Y lo que yo Dije anteriormente Es que eso va a provocar Que todos los organismos Internacionales Que todos los países Pongan sus ojos Sobre Haití Porque el problema Se lo vamos a colocar Donde tiene que estar En Haití Y yo entiendo Lo que tú dices Nelson Que la gente dice Pero ¿Dónde está Ramfi Con el tema haitiano? Yo sigo con la misma línea Y nadie Mantiene la misma retórica Que este servidor Porque no solo Que yo hablo Sino que yo cumplo Con lo que yo digo Yo dije en el último proceso Vamos para la frontera Porque a mí no me gusta Que me cuenten Y nosotros nos fuimos A la frontera Empezamos desde Pedernales Terminamos en Dajabón Montecristi Nos metimos en Malpacé Recorrimos la carretera Una de las carreteras Más peligrosas Que hay en este país Que va desde Hundovalle a Jimaní Bueno de Jimaní Fuimos a Hundovalle Pasamos por Pinos del Edén O sea sitios Que nadie aquí conoce Y vimos Nosotros vimos a ver Fuimos a ver incluso Los famosos mojones Que la gente dice Pero que palabra tan fe Y digo bueno Eso es lo que le llaman A los mojones limítrofe Lo vimos Los mojones limítrofe Absolutamente No los que están Desde el 1929 Cuando el presidente Horacio Vázquez Y los del 32 Perdón Los del 36 También Cuando se renegoció Las condiciones limítrofes Del país Entonces nosotros vivimos Y vimos como los haitianos Entran como les da la gana Fuimos a Bánica Al río Artibonito Y yo le dije al muchacho Que estaba ahí Al oficial Comando ¿Y qué vamos a hacer? Dice imagínese No podemos hacer nada Entonces Por eso es que yo dije Que se tenía que hacer un muro No lo que tenemos hoy Que es una verja Perimetral Y los haitianos Son que lo están construyendo No solo eso Sino que le están cediendo Un pedazo De territorio a Haití Están actuando En contra Del medio ambiente Y encima de eso Construyendo Un muro De cuatro pies Con una verja Que ya la están rompiendo Con un alicate Yo lo que creo Ramfi Que República Dominicana En vocero Como usted Que usted debe de poner En el estandarte El prestigio De Trujillo Aquí Porque aquí hace falta Trujillo Definitivamente No vamos a hablar Con miedo Porque el que tiene miedo No sale a la calle Eso es así ¿Verdad? ¿Tú estás preocupado por eso? Si yo quiero que Trujillo Venga de nuevo Pero tú estás preocupado Por eso Muy preocupado Seguimos con la interacción Entre ustedes Y nosotros Vamos a la cuarta Pregunta De nuestra red social Twitter A ver Mira Vamos Pedro Algunos se han inventado Cosas malas Que jamás han podido demostrar ¿Qué usted hace Para enfrentar Las medidas Que surgen Para sacarlo De circulación? Ay Ay Es un tema Interesante Señores Mire Yo le digo a la gente Yo soy una persona De mucha fe Yo entiendo Que al final de cuentas La verdad Cae por su propio peso Cuando nosotros salimos A la contienda electoral Empezaron las embestidas Los ataques Como no encontraron nada Ningún lado Por donde agarrarnos Empezaron entonces A inventarse cuentos Y hacer Historietas Ficticias Para convencer Al pueblo Para crear una retórica Una historia De Ramfi Falsa Entonces lamentablemente Aquí hay mucho poder Detrás de esas falacias Y nosotros Porque ahora tienen Todo el poder Toda la justicia En sus manos Ramfi Cuidado Pero está preocupado También Te voy a seguir con eso Me preocupa De que El país No hace nada Con los organismos Internacionales Y dice El alcalde De Dajabón Que los niños De Haitiana Que dan a luz En territorio Dominicano Los organismos Internacionales No quieren Dejarlos salir Para Haití Ya la fusión Se dio Ramfi Dígale al país No mira Hay un exceso De haitianos Yo lo que le digo A la gente Todavía estamos A tiempo Todavía estamos A tiempo Pero con firmeza Pero se dio la fusión Ya No mira Hay mucha gente Que piensan En unos conceptos Radicales Unas teorías De invasión Que no son reales Ahora Hay que hablar De una realidad Tenemos 5 millones De haitianos No, no Tenemos cerca De 3 millones y pico Cerca de 4 millones No, la preocupación Es evidentemente Que esa gente Se reproducen Con una facilidad Y con una velocidad Que realmente Asombra Y asusta Porque de no Tomar pasos Firmes Nosotros vamos A ver Próximamente Más haitianos En el territorio Dominicano Que dominicanos Y esa es la fusión Y por eso es imprescindible Nelson Nosotros tenemos Que empezar A repatriarlos A todos Desde ya Eso es urgente Eso es urgente Ahora Hay tiempo Señores Porque hay una esperanza Hay una esperanza Yo te reúnes Con Luis Sabinadel Tú le dices eso De que hay que Poner atención A esa migración De San Bernardo Yo Con Luis No he tenido El honor Porque siempre Es importante Reunirse con el Presidente del país No lo he hecho Pero conozco Mucha gente Del gobierno Y se lo he expresado Y le he expresado Mi inquietud Hasta al Ministro De Defensa Porque Luis Lo que hace Que todo El que está A favor de Haití Él lo nombra Porque Pavel Isa Ahí tenía Entonces No, no No Vamos a ser Vamos a ser Claro En el gobierno Hay dos o tres personas Que han sido Muy irresponsables En sus expresiones Muy irresponsables En sus expresiones Y eso hay que reconocerlo Isa Pavel es uno de ellos Y hay otros más Horacio Que hay que tomar en cuenta Y Horacio Que incluso Tuvo las agallas De ir fuera del país Hablar mal De su propio país Y eso es traición A la patria ¿Y hay canciller aquí Ramfi? Bueno Puede que sea Yo No, pero es que yo dije Hace mucho Que lo tenían que quitar Hace mucho Cuando la trata De humano O sea El ser tan osado Como estar detrás De esa desfachatez Yo hubiera renunciado Sin lugar a duda Sin lugar a duda Vamos a los políticos Por vergüenza Los reconocieron Ya Mira Ya la junta Hace alguna semana Salió Dijo que éramos nosotros De los únicos partidos Que habían cumplido Con todos los requisitos Ya yo sé Que hemos estado Trabajando con la junta Incluso en lo que es La asamblea Constitutiva Que es lo próximo Que sale después De la certificación ¿Perdón? No hay que quemar Una cuanta gomita Para que le den ese partido Le voy a decir una cosa Hermano La realidad Es que la junta Central Electoral En este momento Es mucho más Confiable Pero mucho más Confiable Que la junta Del 2020 Eso se lo puedo garantizar Ahí había una serie De irresponsables Personas que estaban Actuando Conforme a su criterio Y conforme a su Canchanchanería Con el gobierno Porque hay que hablar A calzón quitado Ellos estaban Confabulados Trabajando Conjuntamente Con el gobierno Del PLD En contra De los intereses Del pueblo Y eso lo vimos nosotros El 16 de febrero Del año pasado Cuando tuvimos que cancelar Que fue una vergüenza No nacional Una vergüenza internacional Pero la junta Ha demostrado Su apertura Su espíritu democrático Su espíritu De pluralidad O sea Ha demostrado Que está trabajando Y nosotros Trabajando de las manos Con ellos Hemos visto Realmente rasgos Que a mí me llenan De esperanza Porque vemos Que hay Un interés En que realmente El país Tenga la oportunidad De expresarse Que el pueblo Ya no tenga Y no solo el pueblo Ya no Pero mucho más Importante Es que En esta oportunidad Electoral Del 2024 La junta Quiere documentar Un millón Doscientos mil Miembros De la diáspora De la comunidad De dominicanos Desterrados Que es sumamente Importante Porque esa comunidad Que le han dado La espalda Siempre Que sus O cuyos aportes Representan El 14% Del producto Interno bruto Merecen un espacio Político Y la junta Central electoral Se lo está dando Incluso para el 2024 Estamos hablando De probablemente Veinte mil Mesas electorales Por el crecimiento Que ha tenido La junta Entonces Y Román Jaques Mi opinión Está haciendo Un gran trabajo Y me ha demostrado Un gran apoyo Ha demostrado Su fidelidad A la Dominicanidad Que es sumamente Importante Un apego a la ley Y confío plenamente En lo que está haciendo La junta Central electoral Y ya estamos Como le digo A ley de días Para la certificación Hay algo Que me preocupa De cara Tú vio preocupado Sí Tú vio preocupado De cara De cara al 24 Como su abuelo Hizo alianza Con Estrella Allí en Santiago ¿Usted piensa De ser reconocido? Esas comparaciones No señores Esto no fue programado Esto no fue programado Para Es un espíritu Independiente Que está Para que estemos claros Mira eso De ser reconocido ¿Usted busca una alianza O quiere irse solo? Mira uno nunca puede hablar De alianzas Porque no se pueden Cerrar las puertas Ahora Yo voy a poner Mi condición Al partido Obviamente Yo me obedezco Al partido Ahora Tenemos un directorio Central ejecutivo Representamos Hoy por hoy Los intereses De un millón De ciudadanos Inscritos al partido O sea Ya tenemos Una estructura formalizada Y yo tengo que ser Respetuoso De la decisión final Y sobre todo En el espíritu democrático Que siempre Me ha caracterizado Yo realmente entiendo Que para entrar En una alianza Quien aspira A hacer una alianza Con el partido De esperanza democrática Va a tener Que demostrar Primero Si es un político Del antaño Va a tener que demostrar Que se quiere reivindicar Y que tiene Una real Y verdadera Intención De hacer las cosas bien Eso es lo primero Que no va a ser No porque Para una conveniencia Propia Personal O del partido O de los compañeros Del partido No vamos a hacer Una alianza Cualquier alianza Que se haga Va a ser En beneficio Del pueblo Simple y sencillamente Ahora En este momento No lo veo En el panorama Cercano Más adelante Hablaremos de alianza Pero ahora estamos Muy enfocados En las candidaturas Y no solo En la candidatura presidencial Sino llevar casi 4 mil Candidatos A nivel nacional E internacional Porque con ese Millón 200 mil De dominicanos Que van a votar De afuera Ahí nosotros Tenemos un nicho Importante No voy a decir Que un 60 70 Pero Estamos bien Mira Raffi Estamos en la era De la inteligencia Artificial Agárrate Le preguntamos Que asumiera El rol De un experto En marketing Político De tu eslogan Mano dura Y mira Mira lo que arrojó esto Vamos a ver Vamos a ver Que dijo el chat GPD Adelante El slogan Mano dura Utilizado por el Candidato presidencial Ramfis Trujillo En su campaña Política Proyecta la imagen De un líder fuerte Y decidido Que está dispuesto A tomar medidas drásticas Para combatir la delincuencia Y restaurar el orden En el país La expresión Mano dura Sugiere que el Candidato Trujillo No tolerará La impunidad Y que implementará Políticas severas Para combatir La inseguridad Y el crimen Este enfoque Político Se basa en la idea De que la aplicación Rigurosa de la ley Es esencial Para mantener La estabilidad Y el orden En una sociedad Sin embargo Este tipo de estrategia También puede generar Controversia y críticas Ya que algunas personas Pueden percibir Que el uso De la fuerza Y la represión Pueden violar Los derechos humanos Y las libertades civiles En resumen El slogan Mano dura Utilizado por el Candidato presidencial Ramfis Trujillo En su campaña Política Proyecta la imagen De un líder fuerte Y determinado Que está comprometido Con la seguridad Y el orden En el país Pero también Puede generar Polémica Y críticas Por parte De aquellos Que se preocupan Por los derechos Humanos Y las libertades Civiles ¿Qué te parece Pedro? Bueno Cuando yo estoy Escuchando Eso Me recuerda Mucho Hacer una semejanza Con lo que Está haciendo Nayib Bukele Y Nayib Bukele Ha sido Muy atacado Por el tema De los derechos Humanos Aunque Él ha dicho Que los derechos Humanos Tienen que Reflejarse En los ciudadanos Que son la mayoría De las personas ¿Qué opinas sobre eso? Yo estoy totalmente De acuerdo Con Con ese Con ese criterio Porque Nosotros vemos En la República Dominicana Un pueblo sumergido En la delincuencia Cuando uno Escucha que No Yo no quiero salir A la calle Porque me pueden matar Que eso sale De la boca De todos Los ciudadanos Entonces uno Se tiene que preguntar ¿Qué vale más? ¿La vida De un ciudadano Que está aportando A la sociedad O un ciudadano Que simplemente Está buscando La oportunidad De violar De matar De robar De hacer lo que sea necesario Para saciar Sus intereses personales Pero Los intereses personales Que atacan Y atentan Contra la vida De otro ciudadano Entonces Los derechos humanos Se han pasado Porque hay Existe la palabra Libertad Y existe El libertinaje Y hay que diferenciar Entre los dos En República Dominicana Lo que estamos viviendo Es libertinaje Y eso es lo que nosotros No podemos tolerar El libertinaje La libertad Claro Hay que respetar Las libertades personales Hay que respetar Los derechos Que nos confiere La constitución Hay que respetar Los derechos Inalienables De cada individuo Pero no podemos Permitir que esa libertad Llegue al punto De convertirse En libertinaje Porque eso lo que hace Es que atenta Contra el bien Común De un país Y es lo que tenemos Aquí en la República Dominicana Porque personas Productivas Que aportan A la sociedad Que son ciudadanos Idóneos Los que nosotros queremos Esos son los que están Sufriendo La investida De los ataques Delincuenciales Entonces Hay que darle Prioridad A los ciudadanos Buenos Que representan La mayoría del país Yo apoyo Lo que está haciendo El presidente Bukele En El Salvador Creo que es importantísimo Y los organismos Internacionales Deben abogar Por los derechos humanos Principalmente de los buenos Después que nosotros Tengamos todos los ciudadanos Buenos del mundo Expresándose Pudiendo gozar De todo lo que Los derechos Esos Le favorecen Le benefician Le otorgan Entonces ya vamos A preocuparnos Por los demás Pero mientras tanto Tenemos que crear La calma La seguridad Y garantizar Lo que dice Nuestra constitución Que es la integridad Física De todos los ciudadanos Eso dice la constitución Eso no es que me estoy inventando La constitución Nos garantiza A todos los dominicanos Integridad física Y eso es prioritario Tú Andrés Has hablado de la diáspora Y para hablar De la diáspora De seguridad Si hay gente De la diáspora Que le da miedo Venir al país Sin lugar a duda Es una de las cosas Más tristes Cuando uno llega A la diáspora Y Nelson Me puede apoyar En esto Y ver personas Que se tuvieron que ir Porque la mayoría De los dominicanos Que viven en el exterior No es porque quieren Estar fuera de su tierra Son exiliados económicos Que están buscando Oportunidad de vida Para ellos Y para sus familias Y muchos de ellos Aportan Como nosotros vemos El 14% Del producto interno bruto Son los aportes En remesas solamente No estamos hablando Del efectivo que traen No estamos hablando De lo que ellos traen Cuando viajan No estamos hablando De un sinnúmero De aportes Que no se pueden documentar Que no se pueden Calcular Pero la realidad Es que ellos Expresan Después de 20 años 30 años Comprando su casita Arreglando su casita Y después dicen No, yo la voy a vender Porque no me siento seguro allá Pero Rafa El fin de semana Vimos Por eso lo decía Mira, vimos un episodio Horroroso Un dominicano regresa Y ya sabemos Le matan al pobre niñito ¿Quién paga eso? ¿Quién paga eso? Él mandó un mensaje Claro Cuando ustedes vengan Para acá No anuncie que viene Aquí estamos jugando En este país Porque tú En tu campaña anterior Reflejaste Lo que se iba a hacer En materia de seguridad Pero aquí estamos Repitiendo un mismo guión No sabemos Si fue peor El remedio Que la enfermedad Ahora O sea ¿Cuál es la solución A este cáncer? Lamentablemente Cuando uno ve El accionar político Que resulta En el crecimiento De la oposición Justamente Por la incapacidad De resolver La crisis Que nosotros Estamos viviendo En el país Eso es altamente Preocupante Hace falta Voluntad política Si nosotros No nos empantalonamos Aquí nosotros Sufrimos De hacerle caso A lo que dicen Los organismos Internacionales Nosotros tenemos Que poner el oído En la voz del pueblo Es el pueblo Que tiene que dictaminar Lo que hace un gobierno Y la población Está pidiendo A gritos Que les resuelvan La crisis Delincuencial Los dominicanos Merecemos Unas mejores condiciones De vida Pero el presidente Ha reculado Varias veces Pero ¿Por qué no recula ahí? Cuando metieron Al anteproyecto De ley De trata Reculó ¿Y por qué ahí No recula? Bueno imagínese Es que Mire Ahí Le digo algo Aquí hay Una deficiencia De recursos En los Puntos más Difíciles Más neurálgicos Del país Faltan recursos Pero para Muchas construcciones Ahí siempre Aparecen los recursos Para hacer proyectos Nuevos Carreteras nuevas Siempre sobran Los recursos Y eso fue uno De los comentarios Que yo hice Hace algunas semanas Cuando estábamos hablando De la pobreza Que vive el pueblo Y yo dije En términos No jocosos Sino sarcásticos ¿Qué va a comer el pueblo? ¿Una nueva carretera? No El pueblo quiere comer Entonces tenemos que darle Las condiciones de vida Para que puedan comer De la misma forma Necesitamos Invertir En la policía El presidente El presidente se comprometió A subirle el salario A 500 dólares Que aún es insuficiente Cuando hablamos Una canasta básica Que está por encima De 40 mil pesos Estamos hablando Ahora mismo De 29 mil 28 mil y pico De pesos Que es lo que Son los 500 dólares Que el presidente Dice Ahora va a tratar De llegarle Antes del 2024 Yo digo Que un policía No puede estar ganando Menos de mil dólares Al mes Es decir Dígase 57 mil pesos Al mes Mínimo Porque es lo que Cuesta una canasta básica Y poder llevar Una vida decente Un policía Un militar Que esté preocupado Que esté viviendo Unas condiciones De endeudamiento Porque aquí Los policías Y los guardias Viven del fiao Y yo cojo fiao Y el rédito Y siempre es buscando Cómo resolver su problema Entonces Uno no tiene tranquilidad Para ir a la calle A trabajar Tenemos que crear Las condiciones Para que ellos Puedan comprar Casa propia Puedan darle de comer A sus hijos Puedan vivir tranquilamente Y sepan que su retiro Está garantizado Entonces yo me invierto En cuerpo en alma Para rescatar La patria De esta ola Delincuencial Que tiene que resolver ¿Y por qué el presidente Dice que ahora Si le rinde el dinero? Bueno La policía Todavía está esperando El aumento Yo no sé si le rendirá Si le rinde Que le mande esos chilitos A la policía Yo lo apoyo Presidente Bueno ¿Cuánto nos queda Milton? Ayer En un discurso Que Leonel Dijo en Estados Unidos En Nueva York Él dijo Que venía De un Nueva York Chiquito A un Nueva York Grande Esto tiene Características De un Nueva York Chiquito Bueno Si los que Han tenido La oportunidad De visitar A Nueva York Yo diría que sí Porque la ola De delincuencia En Nueva York Está rampante Entonces Nueva York Chiquito Y Nueva York Grande Absolutamente Primera vez Que apoyo Ese comentario Porque hay delincuencia A dos manos Aquí y allá Ay Dios mío Bueno Rafi Un minuto Un mensaje final A todo Ese pueblo Que te apoya Bueno En primer lugar Agradecerle a ustedes El espacio Y la oportunidad De compartir Como siempre A ustedes Pueblo querido Aquí estamos Seguimos firmes En pie de lucha Trabajando Para poder Llevarle al pueblo Una nueva esperanza Una verdadera esperanza Con el partido Esperanza Democrática Le hemos designado Le hemos designado El nombre Rampi Bueno Mañana Entonces Otra edición Señora Mañana Tenemos a Ramón Abuquerque Aquí En nuestro programa Y seguiremos Con esta tanda De los candidatos Emergentes Presidenciales Aquí en Tu tarde Desde el canal 6 Nos vemos mañana Chao 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 Chao